En este vídeo te traemos una nueva promoción gracias a nuestros amigos de BitGet en la cual nos vamos a poder llevar todo tipo de premios ya que acaban de listar esta nueva cripto, la verdad tiene una pinta muy buena, tiene también su sección de NFTs y demás y de forma muy sencilla, además sin pasar KIC ni ningún tipo de dato comprometido, vamos a poder estar llevándonos todo tipo de premios. Si clicamos en esta opción de ver más automáticamente nos muestra toda la información acerca de esta nueva promoción, básicamente van a listar esta cripto que se llama Degen Reborn y van a repartir un total de 125.000 millones de tokens Degen y también 8.000 USDT en premios. Antes de nada y como siempre recuerda que en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de Exchange tienes un artículo completo acerca de qué es y cómo funciona el Exchange BitGet, estamos colaborando con ellos desde hace un mes, la verdad que súper contentos porque traen promociones y traen oportunidades muy buenas para toda la comunidad, si no tienes una cuenta te dejamos el link abajo en la descripción del vídeo y también este vídeo por aquí arriba en el cual te explicamos paso a paso cómo crearla, además tienes un 15% de descuento en comisiones por crear tu cuenta con nuestro enlace. Y bien, si volvemos al anuncio en el cual tenemos toda la información sobre esta nueva campaña, nos indica que el periodo de participación va desde hoy día 3 de abril hasta el próximo día 10, todavía tenemos unos cuantos días para poder participar, como siempre decimos cuanto antes lo aproveches mejor porque suele ser por orden de llegada y en la parte inferior nos indican todos los requisitos que debemos cumplir para llevarnos estos premios. En la promoción 1 nos indica que debemos hacer staking en la opción del Launchpool y van a repartir un total de 90 millones de tokens de yen. Para acceder a la opción del Launchpool, muy fácil, lo hemos visto en anteriores vídeos, tan solo clicamos en esta opción de ahorros y aquí dentro tenemos la pestaña del Launchpool. A continuación nos muestra los proyectos que están activos actualmente, recientemente estuvimos participando en el de CAPS, nos dieron unos cuantos tokens y hemos participado realmente en muchos otros, como por ejemplo el de Arbitrum y muchísimas otras criptomonedas que son listadas directamente en esta opción de Launchpool. En esta ocasión en particular tenemos 3 criptomonedas para hacer staking, tenemos BGB, Bitcoin y Ethereum, en mi caso puedes ver que estoy haciendo staking con BGB y también con Bitcoin, simplemente para hacer staking en esta opción le clicaríamos en esta pestaña de hacer staking ahora y aquí abajo introduciríamos la cantidad de tokens BGB que tengamos en nuestra billetera spot, le daríamos a confirmar y listo, automáticamente durante 6 días, 21 horas y 32 minutos estaremos ganando la criptomoneda de Hent sin hacer absolutamente nada. Es exactamente igual para hacerlo con Bitcoin o con Ethereum. Aquí tenemos toda la info que se va a repartir en cada uno de los pools, por ejemplo tenemos el fondo total que hay en BGB, aquí tenemos la cantidad de tokens de Hent que se van a repartir en función de las personas que estén haciendo staking, evidentemente cuantas más sean las personas que estén delegando sus fondos en este pool, las recompensas serán menores. También tenemos lo mismo para Bitcoin y para Ethereum, todavía quedan 6 días, 21 horas para poder llevarnos estas criptos totalmente gratis y es tan simple como darle a hacer staking ahora y a continuación introducir la cantidad, le damos a confirmar y listo. En el caso de que quisiéramos reclamarlo no hay ningún tipo de condición ni nada por el estilo, simplemente introduciríamos la cantidad, le daríamos a confirmar y automáticamente ya tendremos los fondos de vuelta en nuestra billetera spot. Realmente muy muy simple. Si queremos ver más información acerca del proyecto tenemos aquí también el white paper y la página web, vamos a abrirla directamente, ya que realmente parece bastante interesante, tenemos aquí una serie de NFTs y demás, no la he investigado a fondo sinceramente, si te gustaría que hiciéramos un review más completo te animo a que me lo dejes abajo en la caja de comentarios y vemos que hay mucha gente interesada realizaremos un review más completo. Bien, hasta aquí la primera promoción, si volvemos a la opción del anuncio, aquí abajo tenemos la segunda promoción que básicamente es conseguir una parte de los 35.000 millones de tokens que están asignados a esta opción número 2. Básicamente debemos realizar una serie de requisitos que podemos leer directamente aquí como son completar la verificación de KIC para conseguir un intento extra, tenemos también realizar un depósito de cualquier cantidad, realizar una primera operación también de cualquier cantidad, etc. Vamos a verlo mejor directamente pasando a esta página, también la tendrás abajo en la descripción del vídeo. Hemos participado anteriormente ya en estas ruletas, básicamente es cumplir esta serie de tareas que tenemos aquí que son muy sencillas y muy comunes y será cuestión de tener un poco de suerte ya que nos pueden tocar todo este tipo de premios, incluso también NFTs o también tenemos aquí un Bitcoin, un Bitcoin completo, lo cual no está nada, nada mal. Vamos a ir paso por paso, en mi caso yo ya he realizado estas dos primeras que son depositar cualquier monto, he depositado 100 dólares y por otro lado también tenemos aquí para hacer trading por cualquier monto, simplemente he hecho una operación y me han dado ya estas dos primeras tiradas. Así que vamos a ir directamente a hacer la primera de ellas a ver si tenemos un poco de suerte, a ver qué nos toca. No está mal la verdad, nos han tocado 10.000 tokens de gen, entiendo que por la cantidad de tokens que están regalando no creo que tengan un valor muy alto, pero en cualquier caso siempre lo vamos a poder intercambiar por Bitcoin, por Ethereum, por dólares o por lo que nosotros queramos, por lo tanto al final no está nada, nada mal. Tenemos otra tirada, vamos a darle de nuevo a ver si tenemos la misma o por lo menos un poco más de suerte, a ver qué nos toca. Y vale, nos han tocado otra vez 10.000 tokens, bueno, no está nada mal sinceramente. Aquí abajo tenemos una pequeña pestaña con los premios que hemos obtenido, también las oportunidades que tenemos ya que podemos realmente tener más tiradas y vamos completando todas y cada una de estas tareas. Por ejemplo, la siguiente que tendría para completar es hacer un volumen de 1.000 dólares en la opción de spot. Esto es bastante sencillo porque si realmente he depositado 100 dólares, tan solo debería comprar y vender 10 veces y con esto lo tendré ya cubierto, habrá llegado al volumen de 1.000 dólares. Lo puedes hacer directamente a orden de mercado y en 10 clics lo vas a tener directamente realizado y tendrás otra tirada. Un poco más abajo también tenemos para invitar amigos, ya que tendrás tu enlace de afiliación aquí directamente, puedes copiarlo y mandárselo a tus amigos. Si no sabes cómo explicarles los pasos que deben hacer, puedes mandarles también este vídeo junto a tu enlace de afiliación y de esta forma que te puedas llevar una tirada extra y que tus amigos o familiares también se lleven tiradas extras y traten de llevarse estos premios. Tienes aquí luego por invitar a 4 amigos, te darán 3 tiradas y por último invitar a 7 amigos y serán 5 tiradas. Sí que nos indica que deben completar la verificación de K y C, esto ya es 100% opcional como siempre decimos y en cualquier caso aquí abajo también tendrás las reglas de forma detallada. Te animo también a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, ya que por estos medios vamos compartiendo todo tipo de oportunidades a tiempo real. El otro día, por ejemplo, compartimos esta, que también es de BitGet, para llevarnos uno de los 2000 NFTs que van a sortear directamente por la asociación que tienen con la nueva billetera de BitGet. Esto no me dio tiempo a realizar el vídeo, pero lo compartí directamente con la comunidad de forma rápida a través de nuestro canal y grupo de Telegram. Te animo a que participes porque este tipo de eventos realmente son súper interesantes. Entonces, hemos participado ya como en 3 anteriores, nos han dado todo tipo de premios en criptomonedas que hemos podido vender, hemos podido guardar, enviar o hacer lo que nosotros queramos con ellas. Considero que es uno de los exchanges que más promociones y criptomonedas regala a toda la comunidad, por lo tanto es muy interesante tener una cuenta en BitGet. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar aquí y espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un buen like, que te suscribas al canal, es 100% gratis y nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!